¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica, primero antes de empezar todo el vídeo, quick disclaimer, porque si veis que a mi mano le han pasado cosas y os vais a estar preguntando todo el vídeo porque yo soy muy gesticulera, ¿por qué tengo la mano negra? Es que el otro día me caí muy fuerte, pero muy fuerte quiere decir, Dios qué ridículo hice, por supuestísimo, qué daño, me hice pues el hematoma de mi vida en la mano, me hice daño en el codo, me hice daño en la rodilla, fui todo como por este lado, pero todo bien, parte de mi día a día, me gustaría decir que me caigo y me tropiezo menos, pero no sería verdad. Entonces, pasando de eso, me sentía yo rara como creadora de contenido por no estar hablando del Black Friday prácticamente porque es la época de hablarlo, de verlo por todos lados, lo que pasa es que se empieza todo tan desde principios de mes que yo nunca sabía en qué momento hablarlo porque es como, estoy hasta desubicada. Entonces, he dicho, mira, queda una semana para el Black Friday, yo he podido ver cositas, he podido ver descuentos, he podido ver lo que a mí más me convence y hoy vengo sin querer generar muchísimo más revuelo y sin querer meter miles de cosas por delante como para hacer una recopilación de productos de muchas categorías que yo sí recomendaría y recomiendo para comprar en el Black Friday. De hecho, algunas son cosas que vais a ver que os estoy contando como si le contase a una amiga que las he mirado porque me las quiero comprar. Entonces, vamos a hacer un repaso aquí todos juntos de cositas que a mí me parecen interesantes y que creo que os pueden parecer interesantes y, bueno, productos de bastantes tipos en los que para mi gusto merece la pena invertir cuando hay un descuento de este tipo. Así que si quieres quedarte conmigo para ver todo lo que tengo que contarte, pues como acabo de decir, quédate porque empezamos ya. Bueno, por supuesto aquí cada uno tendrá su manera personal de tomarse el Black Friday. Yo desde siempre he considerado que una época de descuentos grandes, Black Friday, rebajas después de Navidad o cualquier época así, es para invertir en cosas que normalmente nos cuestan un poco más de dinero. Es decir, quizás si me compro un delineador por 3 euros y me va a costar 2,50 no me supone lo mismo que si me voy a comprar un ordenador por 700 euros y me lo compro por 550. No sé si me explico. Entonces, si bien este vídeo tiene de todo, me he centrado en cosas que normalmente nos pueden suponer dentro de cada categoría un desembolso un poco mayor de dinero que queremos hacer pero igual no lo hacemos siempre y aprovechamos las rebajas. Y voy a empezar por algo que sería un poco hacer trampis, pero me apetecía mucho comentarlo en el vídeo y no dejarlo pasar porque me pareció algo muy bonito y es que os voy a hablar de una marca con la que llevo colaborando muchísimo tiempo y más que colaborando, llevo viéndola crecer, llevo conociéndola, llevo compartiendo con su dueña que es otra creadora de contenido pues el gusto por sus productos y todas mis ganas de que el proyecto le salga bien. Entonces os estoy hablando de la marca Melenástica que tengo por aquí, pues tengo un montón de productos, los tengo ahí pero os pondré imágenes más cercanas, que es una marca de cuidado capilar. La primera categoría por la que vamos a empezar es para las amantes del cuidado capilar que es al final lo que va a nuestro canal aunque hay de todo aquí, no es solo de cuidado de pelo. Y yo la primera vez que probé Melenástica creo que fue en 2022, vamos a entrar en 2025, o sea que estoy bastante familiarizada con los productos y os quiero hablar de ella por dos motivos. Uno de ellos es que yo son productos que llevo usando, como os digo, pues dos años y pico porque me gustan muchísimo. Toda la marca tiene la filosofía de centrarse en el cuidado del cabello para que crezca bien, para que crezca sano y crezca fuerte, o sea, en fomentar el crecimiento del cabello y el largo, que ya sabemos por aquí que es algo importantísimo para mí. Es cosmética de origen totalmente natural, que sabemos que también me pilla muy en lo cosmética vegana. Entonces, son cosméticos de una calidad que está aquí, que utilizan principios naturales para hacer una fitocosmética que sale al mercado y es una maravilla, centrada además en cabellos rizados, ondulados y afro. Aunque por supuesto los champús, las mascarillas de pelo, algunas vitaminas que tienen, las puede tomar cualquier persona. Entonces ahora os hablaré de productos concretos, pero también lo quería hacer porque ella tuvo un Black Friday hace poco, que fue un Black Friday solidario, ¿vale? Todo lo que pasó con Valencia, ella decidió que quería hacer una venta solidaria, de forma que todo el dinero recaudado con esos descuentos que hizo lo pudo donar para ayudar. Además, creo que fue un salón de peluquería y me pareció un gesto muy bonito. Entonces, a día de hoy yo estoy grabando este vídeo el domingo 23. Creo que no tiene Black Friday activo, pero yo tengo un descuento con ella que os lo dejo por aquí y os voy a hablar de mis productos favoritos. Por si conocéis la marca y queréis reponer o por si estáis buscando una marca con estas características que os he dicho que es de una calidad brutal, si queréis bichearla por si esta semana hace algún descuento más genial y si no que sepáis que tenéis mi descuento. Entonces, como fanática del cuidado del pelo, el otro día en la ducha pensaba que me quedaba calva, ¿vale? Es verdad que estamos en época de caída y que además estoy en una temporada entre entrega de trabajos de clase, trabajo mío propio personal, etcétera, como de mucho estrés. Esto es lo que salió el otro día de mi cabeza en la ducha, que es bastante más de lo que suele salir y entonces dije, vale, yo tengo etapas de hacer esto, que son etapas de como de ayudar a estimular el cuero cabelludo, a fortalecer y ayudar a que el crecimiento vaya a como debe ir y para eso ya he utilizado anteriormente los productos de María, pero ahora voy a hacer como un pack. ¿De qué consta este pack? Bueno, pues tiene los aceites capilares calma e hidrofobia, que yo los utilizo los dos. Calma fue el primero que yo probé desde hace muchísimo tiempo porque a mí me encanta utilizar serums en el cuero cabelludo. Este es un serum en aceite que tiene romero, té verde y shikakai que lo que hace es estimular la zona. Entonces tú lo aplicas por medio de masajes circulares, pues por ejemplo yo lo hacía una vez a la semana antes de lavar el cabello. Lo dejaba como una horita o así y después lavaba el cabello con doble lavado, normalmente siempre que pongo algo en la zona del cuero cabelludo y no pesa nada, no engrasa nada, se limpia muy bien y de verdad los masajes, o sea el poder que tienen los masajes en el cuero cabelludo para mí sería digno de seguir estudiándolo y de seguir sacando conclusiones porque al final estás manualmente estimulando la zona. Entonces digamos como que el riego sanguíneo se pone a trabajar ahí, puedes llegar a fortalecer un poquito la zona y si utilizas ingredientes que puedan además ayudar a esa zona del cuero cabelludo, que ayuden a estimular como por ejemplo el romero, pues siempre es un plus. Entonces yo utilizo esto en el cuero cabelludo y a la vez que hago ese tratamiento el mismo día, suelo utilizar serum para medios y puntas como por ejemplo el hidrofobia. Hidrofobia tiene un nombre que habla bastante por sí solo, es un serum en aceite, este para aplicar en medios y puntas y yo lo utilizo siempre pre-shampoo, es decir un tratamiento porque lo que hace es evitar los daños que vas a hacer pues por ejemplo con el shampoo, con el desenredado, con cualquier cosa que le vayas a hacer al pelo porque los aceites protegen, protegen muchísimo. Y en mi caso soy ondulada, soy porosidad baja o como mucho media, es decir no tengo daños químicos, no tengo tintes de coloraciones y esto no pesa. En cuanto yo lo lavo el pelo queda espectacular. Entonces si una vez a la semana te haces un tratamiento para el cuero cabelludo, te pones un aceite de medios y puntas y además esto ya es consultable con el médico ¿vale? Yo en mi caso como ya he visto que me ha funcionado con la anterior recomendación que me hizo hace dos años el médico, es algo que sí que me planteo hacer cuando me vienen épocas de caída más fuerte de lo normal, no hablo solo de la caída estacional sino épocas de estrés o etcétera, yo suelo complementar con vitaminas. Esto os repito, yo siempre lo consultaría con el médico de cabecera, en este caso María ha sacado unas cápsulas que se llaman Good Vitamins, Good Hair, Good Body, son veganas y tienen pues las típicas vitaminas que tienen los complementos para el cabello como B12, B9, tiene zinc, hierro, selenio, tiene vitamina B2, en fin. Son cápsulas que en este botecito te viene para dos meses porque vienen 60 y hay que tomar una al día y yo lo voy a estar haciendo porque yo ya os digo que cuando me puse a hacer como cuidado interno y externo para el tema de la caída del pelo yo lo noté muchísimo y esto es así y es que se me fortaleció muchísimo el pelo. Y luego además María pues tiene productos como un champú para cabello y curo cabelludos secos, tiene otro también para volumen maximísimo y tratamiento de caspa que es el que yo había conocido, este es nuevo y me está gustando un montón, en fin tiene muchísimos productos en la web, yo he probado creo que el 95 por ciento de lo que tiene y de corazón es algo que recomiendo muchísimo si os gustan las marcas de cosmética natural, si os gusta muchísimo el cuidado del cabello y si le dais mucha importancia al tema de fortalecer. Os repito el código de descuento y pasamos a la siguiente categoría. Hay alguna cosa más de cuidado del pelo pero voy a mezclar un poquito para hacer más dinámico el vídeo y aquí viene una sección para las personas a las que les gusta el deporte y esto es algo que si se lo dices a la Mónica de hace dos años pues te diría imposible, pues a día de hoy no soy nadie sin mis rutinas de gimnasio. No sé qué me ha pasado, este año como que muchas cosas cambiaron y una de ellas es que me ha aficionado muchísimo al deporte, al cuidado personal de esta forma también, al final yo ya estaba muy dentro del cuidado personal con el cabello, la piel y etcétera pero es otra forma más y eso me llevó a que estoy pudiendo colaborar de la mano con una marca que es para mí de las mejores que había a nivel mundo deportivo y es Procis. Entonces, ¿por qué os hablo de Procis? Porque yo que he consumido, que conozco los precios habituales y que consumo muchísimas cosas de Procis a día de hoy, he alucinado con los descuentos que están haciendo. Dentro de aquí hay alimentación, hay suplementación, pues hay proteínas, hay creatina... Las proteínas de Procis son de lo mejor que yo he probado pero lo que vengo a hablar es de la ropa. Espectacular si me preguntan. El otro día de hecho hice unas historias porque había hablado de la ropa de Procis el día que me caí y me hice esto, voy a insertar una foto de lo que me hice en la rodilla y también me hice el codo. Yo me di ese tremendo trompazo y la ropa de Procis no se rompió. Entonces, yo siempre que hablaba de la ropa de Procis decía es muy gruesa, tiene muchísima calidad, es espectacular... Pero es que no me imaginaba yo hasta qué punto de que mi rodilla está reventada pero el legging que yo lleve al gimnasio ese día está ideal. Entonces, reitero, han puesto este código de Black Friday que hace descuentos de hasta el 80%. Depende de los productos. Pero la ropa creo que lo mismo que he visto es 50%. Y la ropa de Procis me parece espectacular. Primero, los diseños que tiene. Tiene unos diseños con los que tú vas monísima al gimnasio pero es que aparte es el cómo, sobre todo los leggings que yo lo notaba mucho, el cómo te agarran todo sin hacerte sentir... Yo además que hay veces que me inflamo un poco de la tripa, sobre todo con la regla, etcétera. Algunos leggings me acababa doliendo de la tripa. No sé explicaros por qué pero de tanto que me aprisionaban me acababa doliendo la tripa. Con estos me hacen una figura y son muy gruesos pero a la hora de moverte se me adaptan un poco más al cuerpo. Diseños hay un montonazo y yo no me quería dejar sin mencionar el descuentazo de Procis porque si sois personas que busquéis ropa de deporte de calidad, he probado varias marcas y yo no he probado una mejor. Y luego, recomendación súper rapidísima. He probado muchas cosas muy ricas. He probado una especie de nocilla, nutella, como lo queráis llamar, duo proteica, que estaba espectacular. He probado gofres proteicos espectaculares. Estas son cosas no tanto para el día a día porque al final tienen sus grasas y etcétera. Pero sobre todo, esta proteína que os voy a poner en pantalla, que es vegetariana, no vegana, ¿vale? Porque está hecha con suero de leche. En sabor brownie de chocolate. A día de hoy sigo sin superarla y es verdad que Procis es una tienda que, para mí, el precio que pagas lo merece totalmente, pero tiene unos precios quizá un poco más elevados y Black Friday me parece una opción espectacular para aprovechar y coger este tipo de cosas. Os voy a dejar links de todo lo que os estoy diciendo abajo, que se me ha olvidado decirlo. Y esto es una petición de mí hacia vosotras. Si habéis probado las proteínas veganas de Procis, porque yo voy a hacer pedido esta semana, pero va a ser la primera vez que de Procis pruebe unas veganas. Porque yo tomaba siempre proteínas veganas, soy vegetariana, pero prefiero si puedo en todo lo que pueda reducir, pues reducir. Y siempre me resultaban super arenosas. Entonces dejé de tomarlas porque tomaba bastantes batidos al día y me interesaría mucho volver a las proteínas veganas. Entonces, si conocéis algunas veganas de Procis que tengan una textura así como menos granulosa, os agradezco mucho que me lo digáis. Igualmente voy a probar con algunas que me llamen la atención, pero si tenéis una recomendación, perfecto. Siguiente categoría, nos vamos a ir a una plataforma que hace un Black Friday espectacular y en el que puedes encontrar prácticamente de todo, que es Amazon. Pero yo en Amazon voy a hablaros sobre todo de accesorios para cuidado de pelo y accesorios para creadores de contenido. Hablando de accesorios para el pelo, me los he añadido a la cesta porque quería hablaros de esto porque me soléis preguntar mucho sobre todo por secadores. Entonces, yo os los voy a ir dejando en pantalla, pero me he añadido aquí varias cositas que son secadores con difusor, porque nos conocemos, la mayoría de mi público es de pelo rizado. He cogido dos que tienen algo que para mí está siendo súper importante, sobre todo si tienes el pelo largo, que es que la parte de ventilador que tienen todos los secadores no la tienen atrás, sino que la tienen abajo y de esta forma no se me engancha el pelo atrás cuando estoy secándome el pelo boca abajo. Esto hay que tener el pelo largo para entenderlo, pero es súper importante y como os digo, como se trata de aprovechar los descuentos que hay, he cogido varios secadores que suelen tener precios muy altos en los que yo sí que pienso que merece la pena invertir porque yo desde que probé un secador de este estilo no he vuelto a ser la misma. O sea, que yo me seque el pelo en 15 minutos más o menos era algo impensable para mí. He visto estos dos modelos que si os dais cuenta se parecen muchísimo. Este primero que tiene la pantallita atrás vale como 30 euros más, también tiene más potencia de vatios, secará más rápido el pelo, pero son el mismo concepto, los dos vienen con el mismo tipo de difusor y se parecen muchísimo a uno que yo tengo que no lo he querido incluir porque aún se sube más de precio y yo entiendo y a nivel usuaria creo que no todo el mundo va a gastarse 150, 120, 130 en un secador. Entonces los he querido dejar por debajo de 100 pero que tuvieran sus características. Y ya os digo que este tipo de secador, aparte de que pesan súper poco y se me hacen muy cómodos porque son como muy alargaditos, no tienen... no lo sé, me han gustado mucho. Las especificaciones son calcadas y he mirado que tengan bastantes críticas buenas. Después, este secador lo he incluido porque yo sé que hay muchas chicas que os gusta este tipo de secador con difusor directamente que sólo seca pelo rizado y yo he tenido la oportunidad de probar varios modelos de los secadores Bellissima. Entonces, si es un secador en el que queréis invertir, al final es un secador caro, que tiene sólo esa función, entonces os tiene que gustar mucho. Para mi gusto el modelo en el que invertiría sería este que os voy a poner en pantalla, es este que estoy viendo yo, que yo lo he probado en peluquería. Estoy viendo que el precio habitual son 150 euros y ahora mismo lo estoy viendo a 89, o sea que la rebaja es tremenda. Y a mí me gusta este, que es una edición que sacaron más adelante porque tiene control de velocidad y de temperatura, cosa que el primer modelo no tiene. Puedes ponerlo a la potencia máxima o a la media, me parece, pero eso va con su temperatura determinada y no lo puedes regular y para mí me resulta mucho calor y poca potencia. Era como que no me convencía, pero este modelo, que es uno que ya sacaron más adelante, además es más grande para pelos más largos, rinde mucho mejor. Sí que me gusta, lo han utilizado conmigo en peluquería, he podido ver cómo funciona y este sí que lo recomendaría si queréis comprar un Bellissima. Y ya os digo que por este precio sí que me cuadra bastante más porque es una rebaja increíble, o sea es una rebaja espectacular. Entonces este en concreto, si queréis un Bellissima sería el que yo compraría. Y para mis chicas que les guste hacerse peinados más allá del difusor, también pueden ser chicas lisas porque lo que os voy a recomendar es un clon del típico Dyson que cuesta 600 euros. Si queréis invertir en ese en Black Friday, por supuesto, me parece que la rebaja tiene que ser tremenda, pero el que yo he visto que se parece más a día de hoy. He probado varios modelos y he probado algunos muy baratos, pero al final en las calidades y en las potencias se nota muchísimo. Y para mi gusto, en potencia, en calidad y en cómo se comporta, me parece que la mejor opción es este de Create. Creo que digo bien la marca, es una marca que tiene además muchos electrodomésticos como muy bonitos. Y este cepillo secador de aquí tiene los moldeadores típicos de Dyson que te hacen las ondas mientras secan el pelo. Es un modelo espectacular de bonito, tiene también el ventilador abajo del todo, que a mí eso me gusta mucho. Tiene tres niveles de temperatura y me parece que lo que ofrece es muy ajustado con su precio dentro de todos los competidores que yo he visto. Y además, en este caso, en Amazon, normalmente cuesta 100 euros, por el Black Friday está en 84. Es una inversión de dinero, pero es una inversión menor. Y es lo que digo, para mí merece mucho la pena invertir en este tipo de cosas si les tenemos echado el ojo. Comprarte una versión que sea buena por un precio más barato que comprarte una, pues como las que yo he probado, que me hacían la función, pero eran más plasticosas, tenían menos controles de temperatura y de velocidad. No te ofrecen tanto. Entonces, también incluso como precompra de regalos para Navidad o lo que sea. Y de Amazon iríamos con dos cosas rápidas antes de pasar a categorías súper interesantes para creadores de contenido. Que esto es mi propia wishlist de cosas que voy a comprar o que me interesan a mí y son estos micrófonos inalámbricos porque yo no sé si veis que siempre grabo con esta cosita que va con cable, porque yo empecé a crear contenido en 2021. Me compré esto, me sigue funcionando, entonces lo sigo utilizando, pero tengo muchas ganas de tener el típico micrófono con el que se ve a muchísimas creadoras de contenido, influencers, hablar así a la cámara, que se conecta directamente a la cámara o bien al móvil y te olvidas de tanto cable que cuando creas contenido y editas contenido y tienes tantísimas cosas, agradeces muchísimo que haya ausencia de cable. Entonces, en esto también os agradezco y os aprecio mucho que me contéis si creáis contenido o si habéis comprado micros de este estilo que me recomendéis vosotros. Yo he visto estos de aquí que tenían muchas críticas y las tenían muy buenas, que eso es algo que yo buscaba bastante, que de 40 se queda en 25 y si no, he visto este otro de aquí que tiene dos micrófonos, tiene conector USB tipo C o también el otro tipo, pero yo utilizaría el tipo C. Y es algo en lo que yo creo que si estás creando contenido o si quieres empezar o incluso hacer blogs, lo que sea, lo suyo es cogerte cierto equipo. Si bien yo estoy cogiendo algo súper low cost porque hay micrófonos de este estilo que cuestan 200, 100, 300. Yo quiero probar para ser los primeros inalámbricos algo un poco más baratito y ver qué tal, pero dentro de que sean baratos quiero que me puedan servir bien. Alguno de estos dos caerá, no sé cuál, pero os agradezco mucho que si conocéis me dejéis vosotros a mi recomendación. Y otra cosa que necesito y que voy a aprovechar para comprar es un trípode de móvil porque yo con lo que estoy grabando ahora mismo es un trípode bastante enorme que plegado es una cosa así que al final para cuando quiero grabar con cámara o hacer alguna cosa un poco más profesional me viene muy bien, pero si quiero en el día a día tener un trípode que pueda usar en cualquier situación, en cualquier sitio y con el móvil, que al final también invertí en el móvil para poder hacer contenido donde quiera de buena calidad, pues estuve mirando este que es palo selfie y a la vez es trípode que me pareció una opción ideal y que de 50 euros se queda en 25, o sea, es la mitad de precio y de hecho es que es muy pequeño cuando se pliega pero llega hasta el metro 50 de altura, 152 centímetros de hecho, o sea que esto es lo que tenía mirado y estas son las dos cositas de creación de contenido que yo misma he mirado para mí y os las recomiendo porque he visto que tienen muy buenas críticas, pero muy buenas. Y por último, pero no menos importante, esto lo he querido meter aquí porque todo esto eran tiendas online, eran compras por internet, pero se nos olvida mucho el momento tienda física en el Black Friday porque al final compramos muchísimo por internet, pero os he querido meter por ejemplo tiendas como Druni, en tiendas Druni, en tiendas Primor que hacen Black Friday y hacen este tipo de descuentos por el tema perfumes, que ya sabéis que yo soy una loca de los perfumes y si no lo sabéis os lo digo ya. Problema. Yo soy una persona muy particular con los olores, me importa muchísimo, me parece que dice mucho de una persona y una vez entre en el mundo de los perfumes, entonces os vengo a decir que es buen momento para, tanto si queréis regalar como si queréis daros un capricho, porque es verdad que el mundo perfumería es caro, me parece una opción ideal, yo mi primer perfume más caro, que os lo voy a enseñar de hecho que me compré en la vida, fue con un descuento de este tipo porque dije, bueno, voy a probar a ver qué es esto y llevar algo un poquito más caro encima, sobre todo porque el descuento era bastante grande. Entonces, esto es a título personal, son tres recomendaciones que a mí me gustan mucho como persona de olores dulzones, eso siempre, no soy de olores cítricos, no soy de olores solo florales, si por ejemplo tiene flores también suele ser floral frutal, ese tipo. Me gustan los perfumes orientales también, como que suelen ser más de noche, que en tu cabeza los relacionas con algo sexy, ese tipo de olores. Entonces, la primera inversión de mi vida, si te has sentido identificada con este tipo de olores a la hora de llevar un perfume, fueron los perfumes de Jimmy Choo. En concreto fue este el primero que yo me compré, que es el Jimmy Choo I Want You. Yo ni siquiera sabía que Jimmy Choo, que es una marca que yo conocía por bolsos, tenía perfumes, pero yo trabajé en un droni y al final, cuando trabajas en una tienda de perfumería, cosmética, etcétera, pruebas muchísimos productos. Y cuando olí esto, no volví a ser la misma. Me parece la mezcla perfecta y a día de hoy, para cenas importantes o etcétera, sigue siendo uno de mis grandísimos favoritos. Esto sí, cenas o eventos de noche, sobre todo, para el día me parece un poco recargado, aunque en invierno no tanto. De hecho, mirad cómo está ya este bote. Transmite elegancia. Es como elegante, fuerte, estirando a lo oriental, es muy dulce, tiene como notas de melocotón y es sexy. Es femenino, pero es una feminidad fuerte. No sé si me estoy explicando, porque para mí los olores se explican más así que diciendo las notas. Las notas os las voy a poner por pantalla. Me compré este, me enamoré y sacaron esta versión, que es el I Want You Forever, que se supone que es una versión, si este tira más al melocotón, este tira más a la cereza. Para mí se me parecen mucho, o sea, son el mismo tipo de perfume, para el mismo tipo de situación, noche, elegante, sexy, potente. Y son de estos perfumes que no dejan indiferente a nadie. O sea que alguien que te huela se va a acordar de ese olor y alguien que te huela lo va a asociar contigo. Entonces, dentro de que estos perfumes no son muy caros, porque yo jamás me he comprado un perfume de 150 euros, por ejemplo, es verdad que son una inversión que hay que querer hacer y Black Friday me parece un momento ideal. Y otra recomendación que os quería hacer, que ya ha salido en el canal bastante, era de perfumería árabe, pero esto lo hago porque sé y me ha llegado a oídos que en Druni ha llegado por lo menos este modelo de aquí, que es el Yara Rosa. Este perfume de aquí no tiene nada que ver con el anterior, este perfume huele a tarta de fresa con nata y con vainilla. Me atrevería a decir de toda la colección y mira que tengo que es mi perfume favorito, por lo menos para el día. Es un perfume que me parece que es muy especial, que te hace oler muy apetecible, muy comestible, es como el tipo de feminidad que transmite este perfume es de este color. Yo no sé si me estoy explicando, pero la otra es una feminidad más fuerte y esta es una feminidad más dulce. Dentro de que es dulce, no atosiga, no es demasiado, hay perfumes que son tan dulces que te dan hasta como medio dolor de cabeza. Huele a postre, ni siquiera es a chuche, es a un postre de crema, algo cremoso. Como en perfumería se suele decir lactónico, abainillado. Es un espectáculo de perfume y he oído que ha llegado a Druni dentro de que la perfumería árabe no es nada cara y son perfumes que tienen una duración espectacular en piel y ropa. Pero no quería dejar de mencionarlo porque sí, es barato, pero lo podéis llevar más barato dentro de que es un eau de parfum, no es eau de toilette, o sea, es agua de perfume. Pues el Yara Rosa no me lo puedo quedar para mí. Y nada, realmente el vídeo de hoy va hasta aquí. Oye, o no me pasó aquí en un montón de tiempo o os tragáis un vídeo que no sé ni de cuánto me va a salir porque de hecho habréis notado hasta que ha cambiado la luz y que la cara no se me ve tan bivaracha como al principio del vídeo porque ha habido un desayuno y una comida de por medio. Porque no me había dado tiempo a grabar bien esta mañana, había quedado, he calculado mal porque no sabía que me iba a costar tanto y he tenido que irme porque había quedado para desayunar, he vuelto, he comido y estoy grabando ahora. O sea que bueno, espero que no salga muy largo y espero que os entretenga mucho y sobre todo que os sirvan mis recomendaciones y me interesa muchísimo saber si vosotros ya habéis picado en el Black Friday, qué habéis cogido o qué cosas vais a coger vosotros, como que consideréis que es bueno invertir en ello aprovechando los descuentos. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que te haya servido y por mi parte no queda nada más que decirte, cuídate mucho, mucho, mucho y un besazo.